Buenos días, tardes o noches del lugar en el mundo que me estén viendo, sean todos bienvenidos a un nuevo video Y hoy mis amigos, una vez más acá desde la playa Canasvieras, en esta primer semana del año 2024 Vamos a recorrer un poquito a ver cómo es que está, les digo el sol, terrible, agua calentita, giro la cámara y nos vamos para allá Y hoy mis amigos, miren cómo está el día, para todos los que me preguntan si esta semana iba a llover Como siempre les digo, el clima acá es muy variable, es muy tropical, puede llover, no puede llover A pesar de que hay algunas nubes, hoy en todo el día no ha llovido, parecía que se venía el mundo abajo, pero sin embargo volvió a salir el sol Y miren cómo está la playa, bombando, gustosa palabra, decir bombando, que explota Está súper llena, miren el agua cómo está llena de personas también, está llena de gente por todos lados Vamos a recorrerlo un poquito también Ahí me han preguntado mucho sobre el tema de que si hay gastroenteritis en la playa, que parece que hay un virus Bueno, yo hasta ahora no escuché nada de eso, nadie comenta nada de eso No estoy sabiendo por el momento El agua, miren, súper, súper repleta La marea sigue un poquito alta todavía, está la resaca todavía No ha bajado tanto, pero bajó un poquito más con respecto a la vez pasada que salí a caminar Miren qué linda que está Mucha gente aprovechando Han llegado algunos argentinos de a poquito No son muchos, pero están llegando Lo que sí, han llegado muchísimos, muchísimos uruguayos Y todavía sigue repleta de brasileños Ahí cuando ustedes me preguntan siempre ¿Por qué siempre salgo de aquel lado cerca del muelle? Vivo de aquel lado, así que por eso muchas veces También es por eso que salgo Arranco por ese lado Haciendo los videos Y salgo a caminar un poquito a la playa Está llena de vendedores Y miren, no sé si se ve hacia el fondo Toda la cantidad de gente que hay Les digo, está otra vez bombando No sé dónde saqué esa palabra bombando La palabra acá que dicen todos los brasileros Así que yo me la apropié Para mis videos Así que la playa bombando También quiero comentarles un poquito Cómo está la situación acá del dólar Porque ha vuelto a bajar Sigue bajando Como yo les dije, acá Brasil no se maneja con dólares Entonces, bueno, estas cosas ocurren Por el billete de 100 dólares El de la franja azul El último Por ese le van a estar dando Cada 100 dólares 465 reales Por el billete de 100 dólares El de cabeza grande Al que le siga el último Por ese le van a estar pagando Hoy 450 reales Y por el billete De cabeza chica El más viejito de todos Por ese le van a estar pagando 420 reales Cada 100 dólares Y para los que quieran comprar Reales con pesos argentinos Hoy está cotizando Un real A 280 pesos argentinos Es lo que van a necesitar Para poder comprar un real Estando acá en la playa Se acercó un chico Que es de Cuba Y ellos se ofrecen Tragos cubanos Así que vamos a ver A los cubanos Boteas rotas a cubanos Chicas por doquier Mojitos Adquirir Cuba Libre Piña Colada Estamos aquí En Florianópolis Directamente De una isla mayor Para una isla menor Haciendo historia Muy bien En la playa Muy rico Ustedes como saben A mí me gusta siempre Ayudar a las personas Gracias Que están emprendiendo Un negocio O están trabajando Aquí en la playa Saben ustedes que me gusta Siempre entrevistarlos Para darles una fuerza Y más o menos Para que tengan una idea Al público Cuántos que están los tragos Los tragos por ejemplo Te voy a mostrar Te voy a mostrar la gacha Ahora Acá Regularmente Regularmente Los tragos La gran mayoría De los tragos Acá que hacemos Son cubanos Porque son la especialidad De nosotros Sí El mojito por ejemplo 25 reales Un mojito a 25 Un buen mojito La caipiriña tradicional Que es acá de Brasil La vendemos 20 Y bueno Ya después luego viene El daiquiri El cuba libre Regularmente está siempre Sobre los 20 Los 25 O sea en promedio 20 y 25 reales Claro La piña colada Es un poquitico más cara Porque tiene un poquitico más De leche de coco Leche condensada Un poquitico más Entonces tiene un poquito más Regularmente está por ahí 25 20 30 Que es lo que más Bien Perfecto Así que ya saben Gracias Si andan por la playa Y quieren tomar un verdadero Trago cubano A los cubanos Siempre a los cubanos Me lo encuentran acá los chicos Mi nombre es Mojito Mojito Yo soy Mojito Lo buscan a Mojito Acá en la playa Y le dicen Mojito Vengo de parte del mariscal viajero Y Mojito les hace un descuento Lo hacemos y lo hacemos Claro Gracias Ahí Lo ayudan a mis seguidores Le hacen un pequeño descuento Así sale Mira Miren Miren qué trago Miren Este es un trago de Este tiene un trago De 50 reales 50 reales Daikiri Un litro Un litro Vamos ¿Me entiendes? Muchas gracias No, de nada chicos Suerte Gracias Muchas gracias Nos vemos Y el Milo Ya que estamos acá con el Milo ¿Cuánto está costando un Milo? Milo Milo custa 10 reales 10 reales Miren eh Para que sepan 10 reales se está contando el Milo Bien ahí eh Si lo ven por la playa Ya saben Gracias Gracias chicos Gracias Bueno Ahí como acaban de ver Entrevistamos acá A los chicos de Cuba Como siempre les digo Siempre me gusta ayudar A todas las personas Que emprenden Un negocio O comienzan un negocio Un emprendimiento Así que Es bueno ayudar a las personas Y todo espontáneo Como vieron Estaba hablando acá De la cotización Y se acercó Corté Porque acercó Para hablarme Ahí le dije Ya voy para allá Y ahí me acerqué Y bueno Los entrevisté Miren ahí la lancha Con la banana Ya empiezan todos Claro Los deportes acuáticos Para cuando viene El turista A aprovechar Uno de ellos La famosa banana Miren Allá al fondo Les digo No sé si se llega A vivir con la cámara Pero es terrible La cantidad de gente Que tienen acá En la playa Está totalmente Totalmente Llena Llena de vendedores También Aprovechando Cosas para los chicos Ahí como acaban De ver recién El barro de los tragos cubanos Cuánto está costando Un milo Un choclo Acá en la playa Diez reales Tarritos de azaí Tienen acá Bueno Tienen de todo Para Para todos los gustos Esta parte bien llena Miren como está esta parte Totalmente Repleta ¡Gracias! 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 Mis amigos Estamos acá Con un carrito De venta de bikinis Algo que a todas las mujeres Les gusta Y ella me va a contar Un poquito Cómo es que están los precios Esta me imagino Es la parte de abajo Sí Este es 35 35 reales Este es de 40 Ah Tienen de varios precios 35 40 Este es de 30 Es común Es 30 también Es tiro alto Es 50 Depende del modelo O sea Arrancan en 30 reales A partir de 30 Hasta 50 Hasta 50 Y la parte de De arriba De 40 40 45 Este es triangulito 40 Así Es más reforzado Que tiene aros Ah Que tiene aros 55 Opsito 45 Este es acá Con volarito 40 también Y del otro lado Ten conjuntos Ah A ver Vamos a dar la vuelta Para el otro lado De la plaza De varios precios También Y estos los valores Más o menos A partir de 60 A partir de 60 Miren que bonito Se Hasta 130 Más o menos Tiene vestido O sea De 60 A 130 reales Porque hacen Tiene una idea Miren Ah Y acá tienen Conjuntitos Acá arriba Acá abajo También Ah Bueno hay un montón Para elegir de colores Y estos está Más o menos El valor Este tiene 70 110 110 Este 130 Con la tela distinta Canelada O sea Arrancan en 70 reales De 70 A 130 reales Dependiendo el modelito La tela Y todo eso Pero bueno Miren Tiene unos cuantos modelos Para que puedan ver Si encuentran acá A los chicos Acá en la playa Están sabiendo Ah Miren que bonito Separado Y este cuesta Este 140 140 Así que por lo menos Tiene Ah Miren que bonito También 110 En 110 reales Da para hacer un precio También Las piezas Ahí está Vamos Da para hacer un precio Si Entonces vamos a hacer así Si vienen de parte del canal Del Mariscal Viajero Le dicen Hola vengo de parte del Mariscal Viajero De Youtube Ella les va a hacer una pequeña atención Un descuentito Si Si Así que Listo Tu nombre Natalia Natalia Ustedes buscan en la playa Natalia Dicen ¿Quién es Natalia? El carrito que vende las Las bikinis Y ella le dicen Acuérdense Vengo de parte del Mariscal Y les va a hacer un precio Muchísimas gracias Natalia De nada Buenas ventas Gracias Chau chau Bueno Ahí como pudieron ver Vimos un poquito Los precios De las Bikinis Más o menos Están los precios parecidos En todos los carritos De venta Para que te puedan tener una idea De cuánto es cuesta Si quieren comprarse una bikini acá Esta es la parte ¿Ven que les digo? Está súper llena de gente El agua Y hoy se puede caminar un poquito mejor Les digo Con respecto al último video Que no se podía casi ni caminar Hoy es Un placer caminar por acá Choripanes Oye Mira yo sigo tu canal Porque vine para acá Opa Me pareció genial ¿Cómo es tu nombre? Oscar Vengo de Montevideo Oscar Un placer conocerte Con tus recomendaciones vine para acá Yo este hombre lo conozco A ese hombre lo conozco Buenísimo Muchas gracias por seguirme Que sigas bien Bueno Nos encontramos con un seguidor de Uruguay Que vino acá por Por el canal Y todo el mundo disfrutando De la playa A pleno Con este día Que a pesar de que hay nubes Está súper Súper caluroso Ah Me han preguntado Si hay garitas de guardavidas Allá arriba las tienen Para los que me han preguntado Y ellos mismos También andan caminando Por la playa constantemente Así que Están atentos a todos Qué bueno encontrarse seguidores Vamos ¿Dónde están todos mis seguidores? Que me han escrito Que están acá A ver si puedo encontrar Algunos más Para saludarlos Esta es la parte Ya más céntrica Mucho más concurrida Por eso también está Más llena Miren A ver acá Hay carritos Miren Les voy a mostrar Muchos no les gusta que Que lo firme Pero miren Bikinis la pieza A 20 reales Miren Miren todas las que hay Les voy filmando así Porque Sé que muchos no les gusta Entonces Acá tienen Miren más bikinis A 20 reales Pero para que tengan Una idea De que se consiguen También a 20 reales 20 reales Estoy saqueando un poco Porque está lleno de gente Ahora sí Esta parte Está bien llena Vamos a caminar un poquito más Hacia el lado de De las piedras O sea que todo Nunca voy para aquel lado Así que vamos a aprovechar A caminarla para aquel lado Un poco Y mis amigos Me acabo de encontrar Con un seguidor Del canal Tu nombre Sebastián 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 Contanos ¿Cómo llegaste acá? Nosotros vinimos acá Porque Tenemos hijos adolescentes Y vimos Dijimos En Florianópolis Busquemos un lugar Donde Podemos tener Donde puedan disfrutar Los chicos pueden estar tranquilos Claro Familia Porque todo es muy familiar acá Esto combina todo ¿No? El tema de los hijos adolescentes Y la familia Bien Vinimos acá ¿Primera vez que vienen? La primera vez ¿Les está gustando? Sí Vinieron a través Porque estaba A través del canal YouTube Claro Te vimos a vos Y dijimos Bueno Tenemos que venir acá Tenemos que venir a conocer Vamos a las tierras del Mariscal A las comarcas del Mariscal A conocerlas Seguro El año anterior Habíamos ido a Itapema Pero empezamos a mirar en internet Y te vimos a vos Y dijimos Bueno Dale Tenemos que venir acá Tenemos que conocer Canas Vieras Y es mucho más lindo Es mucho más lindo Es bastante grande Escúchame Todos tus ejemplos Y todos tus consejos Los 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 pusimos en práctica Y nos dio el resultado Y son así Esa es la realidad Claro Tal cual lo digo Tal cual es Claro Fuimos al supermercado Vimos los precios Comparamos Pero al detalle Y nos dio el resultado Los dio el resultado Incluso está Justo hablabas un ratito Con un seguidor Está mucho más económico En este momento Los supermercados acá Es verdad Que en Argentina En Argentina Porque Sin duda A lo que está tan devaluado El peso argentino Está mucho más económico acá Sin duda ¿De qué parte son? ¿De Argentina? De Buenos Aires De Buenos Aires Ciudad de Campana De Campana Sí, sí Así que bueno Muchísimas gracias Bueno, gracias a vos Un placer verlo Y bueno No, gracias a ustedes Por seguirme No es muy útil Y no soy el De mi entorno Somos los únicos que te vemos Y todos nos vamos Retroalimentando De tu información Buenísimo Muchísimas gracias Sebastián Que sigan muy bien Y sigan vacacionando Dale, gracias Gracias querido Nos vemos Bueno Ahí nos encontramos Con otro seguidor Como les dije Me quiero encontrar Con un montón de seguidores Hoy Aprovechando Que estamos saliendo A caminar Vamos a ir bien Hasta casi la punta Porque por esta parte Yo nunca vengo Entonces Quiero a ver Si me puedo encontrar Con la mayor parte De seguidores Del canal Que me siguen Y esta Para este lado Para el lado De Las Piedras Hacia el lado De Beco Los Millonarios Hacia el lado De Canasuré Es donde yo les digo Que muchas veces La playa es mucho más amplia Si bien está concurrida Mira que se van alejando Un poquito De las del centro Van a tener más espacio En el caso Que quieran poner Un acebo O vienen Que me preguntan Mucho también Con las mascotas Traer mascotas A la playa Está prohibido Hay carteles Que dicen Que está prohibido Pero bueno Hay personas Que los traen Y como les he respondido Más de una vez Si los veo Con correa Se ve que Para que no incomodar A las personas De al lado Por ahí que Hay gente Que no les gusta Que el perrito Se les acerque O les toque sus cosas Entonces si Los he visto Con correa No he visto Perritos Del tamaño De un león Tampoco Siempre vi Perros chiquititos Por los que me preguntan Tamaño de perros Siempre son pequeños Miren Me acabo de encontrar Con Romeo Un seguidor del canal ¿Todo bien? ¿Dónde? Ah, está sentado Ahí vení Vamos a hablar con ellos Acá Romeo ¿Quieren que el papá Y la mamá Sean famosos? Es verdad Así parece Así que me dijo Gracias a usted Estamos acá Muchísimas gracias Uno más lindo que el otro Bueno Muchísimas gracias Quiero felicitar Está espectacular La verdad ¿Primera vez que vienen? Sí ¿Les está gustando? Está hermoso Lo vale Lo vale La verdad que sí Así que No, no Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por seguirme Gracias Sí, anoche estábamos viendo Los videos tuyos De los senderos Eso que hay para hacer también Ah, sí La trivia La calcadita esa Así que mañana Hay unas cuantas cositas para hacer Y acá está el otro Tomás Le da vergüenza No No está filmando Tomás Podés mirar tranquilo Que no Está apagada la cámara Que ande bien Muchísimas gracias chicos Gracias Chau chicos Sigan disfrutando Buenas vacaciones Bueno Ahí seguimos Conociendo a más seguidores Y como les dije Estamos volviendo ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Bien, bien Bien, ¿cómo anda? Un placer ¿Tu nombre? Gustavo 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 de Caseros Muy tropical Muy tropical el clima Pueden tener De repente Se nubla Puede caer una lluvia torrencial Dos minutos después El sol los asa como pollo Buenísimo Así que Estamos ahí Muy bien Bien ahí Bueno Mariscal Un gustazo Un placer Lo mismo Muchísimas gracias Estamos ahí Suscritos a tu canal Gracias Gracias por seguirme Chau chau Miren Más prendas a 20 reales Las piezas de las bikinis O sea la pieza es 20 la de arriba 20 la de abajo Miren todas las promociones que hay Y hoy les digo que la playa está bastante Bastante bajita Miren las personas donde están Para entrar al agua Para que recién les llegue un poquito a la cintura Tienen que estar bastante adentro Miren que Transparente Que está clarita Y ahí me encontré con unos chicos de Santa Fe Santa Fe Capital De agosto Bueno que planeamos el viaje Y que vemos tu video Ah buenísimo Siempre Bien bien La verdad que Muy buenos los videos Sirven bastante Ayudan Llegamos hoy Llegamos hoy Estuvo lloviendo unos días Estaba hasta el 12 Si pero igual ya ahora ya cambió Ah tienen tiempo todavía Anuncian buen tiempo para adelante Así que Igual acá como recién le dije a otro seguidor Es tropical el clima Puede ponerse nublado Llover de golpe Y de golpe sale el sol de nuevo Y los carboniza Así que Muchísimas gracias por Suscríbanse al canal De Maricado Viajero A ti y a la campanita Hay que seguirlo Mucha info Gracias Muchísimas gracias chicos Les decían lo mejor Bueno este día a ustedes Bueno Se cumplió lo que quería Conocer a un montón de seguidores Aprovechando Este día soleado Miren Acá hay una vila gastronómica Sobre la avenida Dilac Que la tienen que conocer Muy buena Bueno Ahí como les dije Es una vila gastronómica Con muchos restaurancitos dentro Así como carritos Que vale la pena Ya voy a hacer videos de ahí también Voy a entrar Para que vean Lo conozcan Y un poquito a ver Cómo son los precios Ahí él es Promoción al lugar Cómo son los precios So come and light me up I still need your fire Baby I still want you by my side Light me up Let me touch the flame now Baby I'm your Phoenix tonight Come on and ride Come on and ride Les digo que no dan ganas De salir del agua Súper, súper calentita Vamos a seguir caminando Por el agua Miren Está Más caliente que nunca Ah, otra cosa que les quería comentar Creo que se los dije en el video anterior Sobre el tema de los motorhomes Los he visto Sobre la cuadra Acá del mar Estacionados sobre el lado Que da para la playa He visto motorhomes estacionados ahí He visto motorhomes estacionados Sobre terrenos Así que calculo que no hay Ningún problema que los dejen ahí Tampoco he escuchado Algo Algo Diferente Así que Por el que venga Hay gaseos Miren Que me han preguntado Sobre los gaseos Si Hay muchos gaseos He visto más que el año pasado La gente viene y los arma Mariscal Mariscal Hola chicos ¿De dónde son? De corrientes De corrientes Sí Placer conocerlos ¿Primera vez? Sí Ah, ahí ¿Les está gustando? Muy bueno Bien Miramos todos ¿Vinión de luna de miel? No, no, no Con la comida Ah, bueno Yo ya los quería cazar Gracias chicos Nos vemos Nos vemos No, ustedes Y acá miren Más carritos de ropa Y ahí Él justo quería contarme Cómo estaban los precios Me dijo Mariscal ¿Dónde estás? Que quiero contar un poquito Un poquito de los precios Cómo están los precios hoy De las ropas Los precios los mejores seguramente Siempre Con oferta Liquidación total Todo en liquidación Todo súper barato Dicen Baratísimos Baratísimos De parte del mariscal viajero Y casi regalados Le van a dar los precios Exacto ¿Qué podemos ofrecer hoy Que esté súper barato? Algo Miramos Este con short ¿Ves? Que son dos partes 120 reales solamente 120 reales Regalado 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 Hay modelitos así Más plasheiros Ah, miren qué bonito 50 reales solamente Para la gente del mariscal Del mariscal Pero están regalando Todo para el mariscal Vestiditos Los conjuntitos De dos partes 120 120 reales Miren qué bonito Este verde El verdecito ahí Uy, miren qué bonito De todo abajo 130 130 reales Pero se está regalando Sí Oferta total Súper oferta Para el mariscal viajero Uy Miren este también Miren qué bonito Ah, miren todo El que más se vende acá Precioso Hay varios colores Blanco, natural Negro Amarillo, amarillo, coral De todos los colores 80 reales 80 reales Y este azulcito Que también está muy bonito Estos son los nuevos Que han llegado también Miren qué bonito Con las manguitas bien amplias Varios, varios colores 90 reales 90 reales Miren todos los conjuntitos Que tienen acá Ah, miren este Es así Uy, qué linda tela La tela es tremenda Acá solamente 110 reales 110 Voy a decir algo Parecen súper frescos No van a tener calor con esto Una tela bastante Bastante Tienen para ajustarlo Si tiene más corto Más largo Hasta es un vestido Para salir de noche Exacto Para brillantar Los ojitos del marido Para enamorarlo más aún Exacto O conquistar uno nuevo O conquistar el mariscal ¿Por qué no? Miren todos Este también está tremendo Ah, miren este Dos colores Qué bonito este 120 reales Bueno, como están viendo Tienen una gran cantidad De Como se llama Colores Variaciones Todo tipo de vestidos Para todo lo que buscan Tienen, miren De todo Bien completo Hasta juguetes Para los chicos ahí también Valdecitos Pelotas Frescobol Hay también Las paletas Las paletas para jugar en la playa Acá se le dice Frescobol Así que Ya saben, eh Velo buscan a mi amigo El mejor de todos Ahí está Está siempre Por esta zona Siempre en esta zona Trilegal Terra Santa Boa Vista Siempre por ese lado Siempre caminando Buenísimo Muchísimas gracias Gracias Bendiciones Gracias Igualmente para vos Y buenas ventas Gracias Bueno, ahí vimos un poquito más Los precios De la ropa Carrito de choripán No sé cuánto está un choripán Debe estar No sé No voy a adivinarlo Porque Miren Miren los choripanes En la playa Súper ¿Cuántos que están los choripanes? 20 reales Y miren Lo que se comen Un súper súper choripán ¿Quién no se tienta Con un choripán Acá en la playa Siempre? Miren Hay un horcito Les digo Ya como decía Hace un ratito Ven los gazebos Como están puestos Más altos Más bajos Hay por todos lados Más allá del fondo También tienen los cuantos Y algo que no puede faltar Son los tragos Miren acá Para que vean bien La marca Y el carrito Los mejores tragos Que tiene acá En Canasvieiras Son de este señor Recomendados por el mariscal viajero No tienen otro Así que Viene acá En la salidita acá A la playa Muy cerquita del trapiche Pueden venir a degustar Los mejores tragos Y súper económicos también Así que aprovechenlo Miren el carrito La marca Y recuerden Esa cara bonita Estamos en vivo Preparando Una limonada suiza La limonada suiza Me imagino que tiene limón ¿Qué más lleva? Va a ser limón Gelo y leite condensado Uy, debe ser una bomba Limón Hielo Y leche condensada Miren Siempre me gustó ver Cómo los preparan Así que Vamos a ver Ahí lo voy a degustar Y les voy a decir En vivo Probando Les digo que Oh Ahí me llegó el limoncito Es un helado Parece un sorbete Un sorbete De limón Recuerden Limonada suiza Este hombre Es excelente Descubren el paraíso Mis amigos Me encontré Con dos seguidores Hola Hola, ¿qué tal? Dijimos Teníamos que verlo Teníamos que verlo Y yo estaba parado acá Yo estaba esperando justo Dije Están ahí en el bar Disfrutando Ahora que salen Los saludo ¿Cómo son sus nombres? Rosa Jorge de Montevideo De Montevideo De Uruguay De Uruguay Tengo muchos seguidores De Uruguay Siempre soy agradecido Igual que al pueblo chileno Porque los dos países Me siguen No solo un montón Sino constantemente Me mandan Comentarios de cariño De abrazos Así que Muchísimas gracias Un gusto Nosotros te seguimos Gracias a mi padre Que siempre te sigue Este año Y ahí Me dijo Suscribite Suscríbanse Claro Claro Ahí Miramos todos los Cada vez que subís El video Te miramos Bien Ahí Para aprovecharlo Ponemos el me gusta También Buah Buenísimo Bueno Muchísimas gracias Estamos en el agua Ahora Dijimos ¿Cómo vamos a hacer Para ver el mariscal? Porque hay tanta gente Estaba Justito Estaba acá Sí Porque paré acá En el carrito Y me dice Mariscal Mariscal Tengo un trago Para vos Ah bueno Bueno Y paré justo Y dije Mirá Tengo unos seguidores En el agua Mientras veo el trago Aprovecho que se den En el baño Y después Los saludo Bueno No lo mismo Gracias a ustedes Que sigan muy bien Buen 2024 Para ustedes Llenos de éxito Y salud Y sigan disfrutando Gracias ¿Primera vez que vienen? No, ya hay como nada Ah bien entonces Sigan disfrutando entonces De una casa conocida Chau chicos Suerte Bueno Ahí me encontré Con seguidores de Uruguay Y ven lo que yo les decía Hace un ratito Que me preguntaban Sobre los guardavidas Ven Pasan constantemente Caminando por la playa Más allá que está la garita Ellos andan por todos lados De la playa Y acá Me acabo de encontrar Con más seguidores de Uruguay Acá está la esposa Que me quería saludar Que era la primera Que quería hacer en el video No, mentira Entonces Esa me dijo Si iba a poner a llorar Y dije No, no llores No llores Que ya es así Es así Es así No, no, no Te vinimos siguiendo Hace tiempo Y muchas gracias No, no Gracias a ustedes Como le dije recién al señor Gracias a todos los uruguayos Porque siempre me dejan comentarios De cariños De abrazos Así que No, no Aparte es útil Y práctica De información Bueno Buenísimo Muchísimas gracias ¿Llegaron hoy? No Venimos el 29 Ah bueno Pasaron Pasaron año nuevo acá Sí La idea era esa Es la primera vez que lo pasaban El año nuevo Sí Es muy lindo Es muy lindo Pero de acá Ya hace rato que vienen por estos lados Así que bueno Muchísimas gracias Sigan disfrutando Es limonada suiza Ex limonada suiza Ex limonada suiza Ahora trago mariscal viajero ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto No sé, está filmando Está filmado Está saliendo Claro, están saliendo Las van a ver pocas personas Muchos Muchos nos van a conocer Encantado Hemos salido todos los Los tips que usted nos mandó Muchísimas Así que Muchísimas gracias Por toda la información A ustedes Gracias también Por seguirme Por mirarlos Así que eso Eso es lo que más también Somos de La Rioja De La Rioja Sí, sí, sí Al fin Le decía a su marido Son los primeros riojanos No sé si tengo más seguidores Pero por lo menos Los primeros que conocí Vienen muchos Vienen muchos, ¿no? Sí, sí Bueno, ustedes fueron los primeros Bueno Te tengo el placer Así que Sí, estamos de la semana pasada Así que Ah, bien Primera vez que venían Primera vez Y gustándoles Hermoso, hermoso Estaba hartado con todos los videos Estaba viendo videos Todo por un montón de tipos Me han servido Los ayudaron Sí, sí Nos ayudaron muchísimo Bueno, eso es lo importante Siempre trato de poder informarlos Todo lo que pueda Para que puedan Saber cosas de acá Y lo que más nos puede ayudar Para los que vienen Por primera vez Así que No, la verdad que sí La verdad que es un placer Este Espectacular Brasil Lo disfrutamos mucho Así que Bien Nuestra primera vez La primera La primera de tantas Sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Ahora está toda la familia Los voy a juntar a todas Y toda la familia se la entera Y se ven De la Rioja Como dije Los primeros riojanos seguidores Que conozco en persona No que no me sigan Sino que yo conozco en persona Así que Son los primeros Muchísimas gracias No, ustedes chicos Muchísimas gracias Que sigan muy bien Bueno mis amigos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Esta recorrida Que hicimos por la playa Que nos vieras Me encontré con un montón De seguidores Así que fue un día Para mí Más que excelente Poder encontrarlos Y agradecerles A cada uno de ustedes Que me siguen Están suscriptos Así que ese fue El placer más grande Que tengo Y una vez más Como siempre te digo Si este video te gustó No te olvides De regalarme un me gusta Y si todavía no estás suscripto Esta es la oportunidad Para poder hacerlo Me ayudás muchísimo Para poder ser más contento Para ustedes Nos vemos en una próxima destina Mis amigos Chau chau